Buenas tardes, Cross Timbers. Hoy es viernes, 2 de noviembre de 2012. Este es el noticiero de Texas and TV desde la Universidad de Tarleton en Stephenville, Texas. Yo soy Aida Delgado. En los titulares de hoy, una bomba explota en una vecindad llena de niños. El exnovio de una madre en Dallas ha acusado de la muerte de su hija. El dueño del Pitbull Mac se encuentra enojado de que un diputado haya matado a su perro. Se reportan los crímenes del mes de octubre en la Universidad de Tarleton. Los deportes y el clima. De acuerdo a la prensa asociada en Bogotá, Colombia, una bomba explotó cerca de una ciudad donde 5,000 niños estaban celebrando las fiestas de Halloween. Murieron los dos hombres que eran los presuntos terroristas y habían 37 personas heridas, incluyendo dos niños que fueron hospitalizados y se encontraban en condiciones críticas. Se sospecha que los dos hombres que murieron eran miembros del cartel de drogas aliados con la banda de las Fuerzas Armadas Izquierdistas de Colombia o el FARC, dijo el jefe de la policía regional, Nelson Ramírez. Ellos llevaban una maleta y estaban a dos cuadras de la plaza central de Pradera, donde más de 5,000 niños se habían juntado, dijo el jefe de seguridad, Carlos Leighton. Al parecer, la bomba explotó prematuramente. Él dijo que siete de los niños que fueron heridos fueron hospitalizados, incluyendo un niño de 9 y otro de 11 años, quienes sufrieron lesiones en la cabeza y los llevaron en condiciones críticas a la capital regional de Cali. En total, 14 niños fueron reportados heridos. Ramírez sospecha que el objetivo de la bomba era la estación de policía de Pradera, la cual está ubicada a una cuadra donde la bomba explotó. Él dijo que estas bombas son activadas normalmente por teléfonos celulares. Leighton anunció que hay una recompensa de 11,000 dólares para dar con el paradero de quien más esté detrás de este ataque. En noticias estatales, Juan Enrique Torres de Rockwell, Texas, declaró de haber apuñalado a la hija de 15 años de su novia. Juan Enrique Torres ahora se encuentra encarcelado en el condado de Rockwell y espera que le pongan cargos de la muerte de Suri Baeza, quien fue encontrada muerta en su recámara el martes. El sargento de policía de Rockwell, Jeff Welch, dice que Torres llamó a el departamento de policía el jueves diciendo que quería hablar. Torres dijo que él había discutido con Suri el martes por la mañana y la mató cuando ella lo amenazó con llamar a la policía. Welch dice que Torres ya firmó la confesión escrita. De acuerdo al Empire Tribune, el dueño de un pitbull se encuentra enojado con el diputado que le disparó a su perro. Todo pasó tan rápido y ahora un departamento se encuentra siendo criticado y un jugador de fútbol americano de Tarleton se encuentra sin su mejor amigo. Es muy triste y no sé por qué tuvo que pasar de esa manera, dijo Arthur Buckingham, quien perdió a su perro después de que un diputado del condado de Erath le haya disparado ocasionándole la muerte al perro. El 22 de octubre, el sheriff Tommy Bryan dice que esto sucedió porque el perro corría suelto hacia él y le demostraba agresión. El perro corría hacia el oficial gruñendo, dijo Bryan. Estoy seguro que el oficial no fue ahí con el intento de matar a un perro, pero él se sentía en peligro y está en nuestra póliza con perros agresivos. No podemos poner a nuestros oficiales en peligro. Buckingham dice que el perro nunca demostró ningún tipo de agresión. Yo agarré a Max cuando él tenía cinco semanas de nacido. Hice muchas investigaciones en cómo entrenar y hacer sociable a un pitbull, dijo Buckingham. Si él estaba en problemas o pensaba que los tendría y si el oficial estaba gritando, yo lo entrené a que fuera con esa persona quien lo regañaba, no a que se fuera. Él no era un perro agresivo. Él era sociable con otros animales y con otras personas. Él se enteró del incidente por la dueña de la propiedad, quien hizo la llamada a la oficina del sheriff en referencia a unos perros que corrieran sueltos en su propiedad. Ella me dijo que llamó solamente porque cuando ella salió, el otro perro le gruñó a ella. Él ni siquiera estaba ahí por Max. Es como hacer un estereotipo. Cuando el oficial le gritó, el otro perro salió corriendo y Max corrió hacia él. Buckingham dice que está molesto de que la policía sea de que disparen primero y hagan preguntas después. Mi perro no atacó a nadie, solo corría hacia la persona que le gritaba, como él fue entrenado. No hubo ningún tipo de disculpa y no le parece que la primera opción haya sido de dispararle al perro. Brian dice que lamenta que hayan tenido que dispararle al perro, pero la seguridad de su diputado viene primero. El sheriff dice que la mejor manera de prevenir estos tipos de casos sea de que se aseguren que dejen bien amarrados a sus animales antes de dejarlos solos. Él dice que los animales, especialmente si son peligrosos o de raza agresiva, pone al animal y a los oficiales y a otros residentes en peligro. En noticias escolares, de acuerdo a los reportes criminales del Departamento de Policía de Tarleton State, 29 crímenes fueron reportados en el mes de octubre. Los crímenes más altos fueron tres pases y asaltos. Muchos de estos incidentes fueron reportados en Texan Village, Legacy Hall, el salón de comedor, los apartamentos Venture y varios estacionamientos. Los estacionamientos donde fueron reportados más crímenes fue cerca de Legacy, Legends, Centennial Hall y Texan Village. Para más información sobre los crímenes o si necesitan información sobre cómo prevenir crímenes, puede visitar la página web de la policía de la universidad, que es www.tarleton.edu-police. De acuerdo a la prensa asociada, los Chargers de San Diego le ganaron a los Chiefs de Kansas City fácilmente 31 a 13. Los Chargers rompen su racha de tres juegos perdidos y mejoran su record a cuatro juegos ganados, cuatro perdidos. Los Chiefs continúan su batalla y pierden su quinto juego seguido y ahora están uno en siete. Phillip Rivers estuvo 18 en 20 para 220 yardas con un par de anotaciones y una intercepción. Él colocó una carrera alta en porcentaje, completando con 90%. Este es el quinto porcentaje más alto en la historia de la NFL. Los tejanos de Tarleton que tienen un record de cuatro en cuatro viajarán para enfrentarse a los Leones de Alabama que tienen un record de cinco en tres. El juego empezará a las tres de la tarde en el Estadio Bradley Municipal en Florence, Alabama. El juego será transmitido mañana por ESPN3.com. En el clima de hoy tendremos una alta de 86 grados Fahrenheit y una baja de 59. Para el sábado tendremos una alta de 81 y baja de 53 y 10% de probabilidad de lluvia. Y para el domingo tendremos una alta de 70 grados Fahrenheit, baja de 50 y 10% de probabilidad de lluvia. La emisión de hoy fue producida por Aida Delgado, Kellan McCaig y Ian Traub. Nos puede seguir en ustream.tv-user-text-and-use-service. No se les olvide decirle a sus amigos sobre nosotros y hágase fanático del noticiero Texan TV en Facebook. Yo soy Aida Delgado. Sintonícenos el lunes para las noticias más actuales de la Universidad de Tarleton State en Stephenville, Texas. Que tengan un lindo fin de semana. Gracias.